Atrás chaleco Estuvo atrevo Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Vamos, atrevo Sube a ver enemigo arriba Acá está, en la parte atrevo Voy a tomar Ya de Mike Granada lanzada Cuidado compañero Granada lanzada Este viento empata Te necesitamos Mátalos a todos Podemos llegar a la zona segura Pepe derecha Hay trampas en el área Cuidado por donde piso Alemania Que no te vean, que no te vean Más que en ustedes las ¡Ah, perra! ¡Gracias! Run La Después de Alivemos el Después de Debemos Sujuras Descffentlich Gracias.